¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa del Editorial. En este caso, con el nuevo diseño que venimos implementando, al que vamos a seguir implementando en este programa, al que vamos a intentar darle un poco más de frecuencia también a este programa Editorial. Y les comentamos, vamos a seguir prontamente y en los próximos días con las entrevistas sobre la ley de urgente consideración que ya está siendo tratada en el pleno de la Cámara de Senadores y que está en discusión en el Parlamento, sobre los capítulos que todavía no hemos tratado. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindarles la información a ustedes. Ustedes saben que tampoco tenemos una gran posibilidad, como otros medios de comunicación pueden tener. Si ustedes no vieron las entrevistas anteriores, les invitamos a hacerlo. Agustín Martínez, Andrés Freire, Julio González y Aníbal Terán estuvieron conversando sobre la ley de urgente consideración y sobre los temas que ellos manejan aquí en Canal 15. Y lo seguiremos haciendo próximamente con otros temas, con el doctor Juan Cereta estaremos conversando y con otros invitados sobre seguridad social, también estaremos hablando con otro invitado. Estén atentos porque eso va a continuar aquí en Canal 15 Salinas. Y ley de urgente consideración, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, tenemos dos temas para hoy, que en algunas cosas pueden estar relacionados y en otras cosas están extremadamente distanciados. Ley de urgente consideración. Quedan dos actores o dos conjuntos de actores que tienen grandes coincidencias y que tuvieron en otro momento tal vez grandes diferencias. Una parte que siempre estuvo cercana a la ley de urgente consideración, que siempre la apoyó, que la apoya ahora, que es la coalición multicolor y los que los legisladores y los sectores políticos que la integran. Y por otro lado el Frente Amplio, que se planteó al menos en algún momento como un acérrimo enemigo de la ley de urgente consideración en defensa de los derechos de los trabajadores de los derechos populares. Que finalmente, y que incluso se planteó en un momento en la prensa, algún representante del Frente Amplio planteaba la posibilidad muy grande de realizar un plebiscito, una junta de firmas para derogar esta ley. Y finalmente han terminado votando en comisión y en el Senado también, en la Cámara de Senadores propiamente, una gran cantidad de artículos, la mitad o más de la mitad de los artículos han sido votados por el Frente Amplio de esta ley de urgente consideración. Esta ley de urgente consideración que tiene, como nosotros lo hemos conversado con los invitados y como lo vamos a seguir conversando con los próximos invitados y por eso les decimos primero que yo no soy nadie capacitado para ponerme a analizar temas particulares porque no tengo el conocimiento necesario y por eso es que estamos realizando las entrevistas y por eso los invito a que las vean. Pero que tiene en el carácter del primer capítulo, del capítulo más extenso que es el capítulo sobre represión es ampliamente represivo pero además profundiza la violencia, profundiza la violencia con la que sabemos que la violencia social que en estos últimos días además ha estado en el tapete no se soluciona con más violencia, se soluciona con otro tipo de medidas que no son las que propone la ley de urgente consideración que son medidas a nivel del trabajo y a nivel de la educación, la falta de empleo mientras haya falta de una desocupación al nivel que tenemos hoy en el Uruguay va a ser muy difícil que no haya violencia social y la ley de urgente consideración no va por ese camino, toma el camino de la violencia y la represión con la que sabemos que no se soluciona el inconveniente de la inseguridad. El Frente Estudiantil Antiimperialista que integra la coordinadora Noa LALUC que se creó hace algunas semanas posterior a la movilización que ustedes recordarán del 14 de mayo, el Frente Estudiantil Antiimperialista está difundiendo un volante a través de las redes sociales y también en la movilización que se realizó ayer 4 de junio estuvieron los compañeros del FEA difundiendo este material que vamos a pasar a leer y compartir con ustedes. La LUC es incompatible con la educación pública, el proyecto de ley de urgente consideración se encuentra en camino a su aprobación, muchos de sus artículos serán votados por unanimidad, quienes en un principio se declararon fervientemente en contra de este proyecto han ido paulatinamente encontrando puntos en común con la derecha consagrada. Nada podemos esperar dentro de las paredes de lujo blindadas por el mármol de nuestro palacio legislativo. La oposición a este proyecto nos corresponde a nosotros, obreros y estudiantes. Solo mediante la resistencia organizada es que podremos enfrentar este proyecto. Si bien hubieron un número considerable de modificaciones motivadas principalmente por diferencias internas en la coalición multicolor, en esencia el proyecto sigue siendo el mismo. Los capítulos que menos cambios tuvieron fueron los que tratan la educación y la seguridad. Es innegable que la educación pública es incompatible con la ley de urgente consideración porque se da pie a una mayor inclusión de propuestas de iniciativas privadas. Se constata una exclusión claramente intencional en UTU en la redacción. Se pasa a la elaboración del pedido de presupuesto de la UDELAR a la competencia del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Educación y Cultura. Recordemos que actualmente es la universidad la que determina el presupuesto que necesita y lo eleva en la discusión parlamentaria que si bien nunca tiene un resultado positivo pragmático ya que se le asigna un presupuesto muy inferior al que solicita sirve como eje de partida y lucha para todos nosotros porque podemos conocer con exactitud qué tan por debajo se encuentran los recursos asignados a los que necesita para sostener su normal funcionamiento. Se le quita a la UDELAR la posibilidad de otorgar reválidas a los planes de estudio y títulos prevenientes desde el exterior pasando esa competencia a la esfera del Ministerio de Educación y Cultura. Se quita a la UDELAR de comisiones como la de educación no formal y la vincula en ciertos aspectos con la UTEC. ¿Qué tiene de urgente? Modificar funciones de la UDELAR, quitar la autonomía y quitarla de ciertos espacios de representación. Consideramos inaceptable este tipo de injerencia del gobierno en nuestra educación pública terciaria. El Frente Estudiantil Antimperialista se posiciona en contra de este proyecto. A su vez seguiremos reclamando presupuesto digno para la educación 6 más 1 por ciento del PBI para ANEP y UDELAR. Paradójico es que mientras falta dinero en la educación pública se exoneran impuestos a los privados. Ahí está el dinero para nuestra educación. Se viene la lucha por presupuesto y estaremos presentes exigiendo lo que es en este contexto imperativo exigir Frente Estudiantil Antimperialista. Esto es lo que reclama y lo que expresa entonces el Frente Estudiantil Antimperialista, integrante de la Coordinación ANUAL-LUC, sobre este proyecto de ley de urgente consideración que se trata en el Parlamento. Vamos a pasar al otro tema que tenemos planteado para el editorial de hoy. Primero vamos a compartir con ustedes el aviso de Biblioteca Los Cuentos. Todos los jueves a las 20 y 30 horas, la Unidad Popular conversa contigo sobre nuestro departamento Canelones. ¿Cuál es la situación del departamento? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Seguí nuestro programa y participa. Jueves a las 20 y 30 en la página de Facebook Unidad Popular Canelones. Bueno, estamos atravesando una crisis económica que no es producto en realidad de la pandemia, sino que es la pandemia la que agudiza y profundiza esta crisis, pero que ya tiene varios años de existencia y que es producto en realidad del modelo económico y el modelo de producción actual que existe en nuestro país. Esta crisis para los planes que tiene el gobierno la van a terminar pagando los trabajadores y el pueblo y es lo que ha pasado en crisis económicas anteriores y seguramente muchos de ustedes que están viendo este programa hayan pasado por situaciones de estas y sepan de lo que se trata. Que tengan una edad superior a la mía y hayan pasado por situaciones similares y sepan que la han pagado los trabajadores crisis anteriores y al parecer la mirada del gobierno es que se repita la situación en esta ocasión, esta crisis que es agudizada y profundizada por la pandemia del COVID-19 y la expansión que ha tenido en el mundo y ahora que la situación sanitaria parece haberse controlado y podríamos decir superado incluso en nuestro país al menos la crisis económica queda al desnudo y es notoria y es evidente y para que esta crisis no la paguen los trabajadores como ha sucedido en ocasiones anteriores existe un documento, una plataforma titulada ante la emergencia, la crisis, la economía al servicio de los trabajadores y el pueblo que es un documento de la unidad popular que a continuación vamos a leer y después vamos a hablar un poquito hicimos una entrevista hace unos días con el integrante de la dirección nacional del movimiento 26 de marzo Leonardo Luzardo en el que se analiza más profundamente y los invitamos a ver esta entrevista vamos a leer dos conjuntos de medidas que se proponen en este documento 1. Medidas inmediatas ante la crisis económica y sanitaria congelamiento de todos los precios de la canasta familiar con anterioridad a los aumentos de este año porque bueno esto es claramente porque después de que fue avanzando la situación de la pandemia en nuestro país los precios se han disparado y un aceite que antes costaba entre 30 y 40 pesos y cuesta más de 50 pesos un litro de aceite entonces claro si nosotros congelamos los precios como lo ha hecho el gobierno incluso de forma voluntaria pero por más que no hubiera sido de forma voluntaria congelamos los precios ahora de todas maneras al trabajador o al estudiante trabajador y al pueblo lo va a seguir afectando porque estás congelando los precios después de que ya tuvieron una suba impresionante lo que se propone es congelar los precios desde antes de la suba de este año como dice aquí en el documento fijación de precios subsidiados de los productos sanitarios, hipoclorito, alcohol en gel, etc. desarrollar su producción por el estado y su reparto gratuito a nivel de los asentamientos y las barriadas proletarias esto es importante porque hay lugares en este país en los que las condiciones de vida hacen imposible los cuidados sanitarios que desde el gobierno muy fervientemente se recomiendan y se exigen pero hay lugares que es imposible que esto se lleve a cabo por las condiciones de vida y la pobreza que existe en muchas partes de este país rebaja de las tarifas públicas y del IVA justamente lo que ha hecho el gobierno es casi un mes después de que ya estaba entrada la pandemia en el país aumentar las tarifas públicas lo que ha sido rechazado por el conjunto popular por el movimiento popular muy fuertemente prohibir los despidos a trabajadores que se asegure a todos los trabajadores el 100% de su salario y que éste no sea resentido por el envío de trabajadores al seguro de paro subsidio compensatorio para los trabajadores informales y cuentapropistas porque se ha aprovechado el seguro de paro muchas veces para abaratar costos o reducir gastos en las empresas porque claro, una vez enviado el trabajador al seguro de paro no solo las empresas lo aprovechan como una forma de ahorro de su propio dinero y además que no solo las empresas lo aprovechan esto en algunas ocasiones no es obviamente en todos los casos pero en algunas ocasiones es así mientras que los trabajadores ven muy resentido su ingreso debido a esta situación suspender todos los gastos de obras para UPM2 que han significado y significarán miles de millones de dólares en un plan que atenta contra la soberanía nacional clarísimo estas son las medidas inmediatas ante la crisis económica y sanitaria dice así en el documento y después dice dos medidas económicas para la recuperación y generación de recursos al servicio del pueblo son medidas más profundas ¿verdad? que tienen una mirada más a futuro suspender el pago de los miles de millones de dólares de la deuda externa y colocar el dinero al servicio de las necesidades de nuestro pueblo se está poniendo por encima los intereses de la deuda externa y los compromisos que pueda tener con los grandes organismos y corporaciones internacionales por encima de las necesidades de nuestro pueblo es lo que está pasando actualmente y es lo que la unidad popular exige que deje de pasar aplicación de impuestos a las zonas francas que hasta el momento siguen sin aportar un solo peso al país zonas francas como sabemos en las que las empresas se instalan y como dice aquí en el documento no pagan un solo peso impuesto o pagan una cantidad muy reducida de los mismos lo cual no aporta un solo peso al país como dice usualmente acá eliminar las exoneraciones tributarias de las que goza el gran capital de las que tanto el presidente de la calle Pou como el expresidente Vázquez las han cuidado muy bien las han promovido y han estado de su lado las exoneraciones tributarias al gran capital que han defendido tanto los gobiernos frente amplistas como el actual gobierno multicolor utilización de una parte de las reservas internacionales con las que cuenta el Uruguay esos dineros son del pueblo y deben servir únicamente a los intereses del mismo exactamente lo que dice aquí no hay nada mucho para agregar son dineros del pueblo son dineros del Uruguay que se han generado en base al trabajo y al esfuerzo de los uruguayos y actualmente están siendo utilizados para asegurar el pago de la deuda externa y para entre otras cosas y no están garantizando el bienestar de la vida de los uruguayos y de los trabajadores de nuestro país que son los que han generado esos dineros también dice por aquí por este documento de atracciones diferenciadas atracciones diferenciadas a las exportaciones de soja, celulosa y carne beneficiadas particularmente por la gran devaluación de estos meses aumentar el IRAE y el impuesto al patrimonio a los grandes propietarios reintalar el impuesto a la actividad bancaria extendiéndolo a las redes de cobranzas impuesto que fue eliminado durante el gobierno del señor José Alberto Mujica eliminar las AFAPS y retornar todos los aportes de los trabajadores al BPS porque recordemos que las AFAPS lucran con la seguridad social lucran con el dinero de los aportes de los trabajadores pero sin embargo una de estas situaciones en las que ha crecido y se ha disparado el número de trabajadores en el seguro de paro las AFAPS no ponen un solo peso para estas ocasiones de eso se debe encargar el BPS y el dinero que las AFAPS lucran y roban anualmente con el régimen actual de la seguridad social se podría cubrir el déficit del BPS no solo una vez sino una sería super habitario el BPS si se eliminaran las AFAPS como se propone acá impuesto a los capitales de residentes colocados en el extranjero aplicar una tasa a la mercadería en tránsito del 1 del 1 de 1000 esto también tiene que ver con el tema de lo que decíamos recién de las zonas francas ¿verdad? y eliminar el subsidio a los casinos privados una cifra millonaria que se otorga a los casinos privados para subsidiar las carreras de caballo que hay acá que el Estado debe subsidiar los premios de estas carreras de caballo ahí está en contra de las carreras de caballo ni de la diversión que pueda tener un ciudadano a partir de ella pero el Estado no tiene por qué financiar o subsidiar los premios de las mismas estas propuestas como nos decía Luzardo en la entrevista que le realizábamos son coherentes con el programa de la unidad popular que como reitera el compañero maestro historiador Gonzalo Abella cada vez que tiene él una forma de expresarse públicamente ese programa es insustituido ese programa tiene bases y fundamentos muy sólidos que no son modificables y este tipo de declaraciones de la unidad popular son muy claras y son coherentes con el programa histórico de la unidad popular que desde su nacimiento ha tenido y del trabajo que ha realizado la unidad popular en todos los ámbitos en los que ha participado ya sea en los años que estuvo el diputado compañero Eduardo Rubio en el parlamento y en la calle en las manifestaciones populares y en todos los ámbitos en los que la unidad popular se ha manifestado así que los invitamos a hacerse esto estudiarlo más profundamente y este poder sumarse entonces a este trabajo como nos decía Luzardo en la entrevista que realizábamos sumarse a este trabajo conjunto de militancia para que estas propuestas para que estas medidas se lleven a cabo porque no se llevan a cabo simplemente con invivir un volante sino que hay que militar y hay que poner el brazo para que esto se pueda concretar nos despedimos nos extendimos mucho esperamos esperemos que que haya sido de su agrado este programa y nos encontramos prontamente más adelante con ustedes muchas gracias desde aquí desde Salinas con mucho gusto los invitamos a nuestras redes sociales facebook e instagram arroba canal 15 stv twitter arroba salinas canal nuestra página web canal 15 salinas tv punto wordpress punto com nuestro whatsapp comuníquense con nosotros 0991 975 975 hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!